KClO3 Esto es básico ¿Cómo es básico? Porque tiene KOH y una base Si tiene OH es una base Si tiene OH es una base Si tiene OH es una base Potasio más 1 menos 1 Tiene OH es más 5 Más 1 menos 1 Más 1 menos 1 0 más 1 Entonces aquí que cambia Cambia CLO3 Menos Se pasa a CL menos Y cambia el YODO Menos Entonces a mi Lo que me olvidaba a mi era esto Que tenía ya Y también me he seguido equivocando 2 Entonces si hay 2 electrones aquí Y 0 aquí Tengo que estar 2 electrones Perfecto Y ahora Vamos a ver ¿Cómo eran las bases? Que es así Muy bien ¿Mmm? ¿Dónde ha llamado fino? Donde ha llamado fino pongo agua Yo tengo que meter 3A Y ahora ponía No pero Sería 2 agua ¿no? Ah no Porque es menos 0 ¿Verdad? Y luego según el número de hidrógeno que hay en el agua pues le añade un H OASM Hay 6 base Porque pongo OASM Y ahora cuento Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 6 Menos 7 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 7 Y ahora Se va a multiplicar esta por 3 No voy a multiplicar esta por 3 Entonces Lo voy a multiplicar esta por 3 Y ya está Entonces lo voy a multiplicar esta por 3 Y ahora voy a sumar esta con esta Me quedaría CLO3M El agua Más 3H2 Lo acepto y lo pongo Más 6 y menos Da 6 y menos Más 6 y abajo es menos Más 6 y abajo es menos Más 3 y menos Y ahora Vamos a ver Esto que escribí otro E Esto que escribí otro E Vamos a ver Vamos a ver ¿Se leo 3? Aquí hay 1 ¿Sí o no? O 1 Tres aguas Tres aguas Tres aguas De esta hay 6 Esto tiene que haber 6 Pero espérate No entiendo Pasando estos números aquí 1, 1 3, 3 ¿No? ¿Porque lo lavaba ya en la harina? Sí Esto es la harina No quiero escribir arriba Vamos a verlo aquí CL1 Aquí hay 1 Seguido hace menos Seguido hace menos Seguido aquí Y tres aquí Y tres aquí Y tres aquí ¿Eh? No, no, no.